Por favor, abran sus corazones y sus carteras para la gente de San Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Buenos días. You all speak English much better than I speak Spanish. In fact, I don't speak Spanish at all. Después del gran terremoto y tsunami del 2010, tuve la necesidad de ayundar. Well, here it's spelled A-Y-U-D-A-R. Ayudar. Ayudar. Creo que mostrarán el video esta noche y quien gane la supuesta se llevará la única copia del video. Por favor, abran sus corazones y sus carteras para la gente de San Gabriel. ¡Aplausos! 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 I wish you were here. I wish you were here. Na, 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 na. Muchísimas gracias por la ayuda, la necesitamos mucho. Gracias por compartir, aunque sea de lejos, pero agradecida eternamente por lo que ha hecho, por lo que nos ha ayudado. Un millón de gracias por la guitarra. Muy linda la guitarra y se lo agradezco eternamente, en verdad. Mucha suerte, harto éxito y bueno, esperemos que cuando venga Chile, estés junto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.